Pero todavía no se ha dado una fecha concreta. Pasa que, bueno, se están haciendo primero los controles y ver el primer día por invitación y los otros dos días, abierto al público, por entradas, ¿sí? Esa fue una cordita que le daba. Y la segunda, que me parece también importante, esta tarde a partir de las 17 aquí en el Centro Cívico, en la planta baja del Salón Eloy Camus, se va a brindar una conferencia para emprendedores. Si ustedes tienen amigos, tienen conocidos, gente que quiere obtener subsidios por parte del gobierno para comenzar con su pequeña y mediana empresa, tiene ideas, tiene creatividad, pero no tiene dinero, hoy a partir de las 17 se va a tomar nota y se va a hacer un registro de todas las personas que quieran obtener este tipo de recursos y se las puede llegar a guiar y programar de alguna manera el crecimiento de su empresa. Así que no lo vaya a olvidar, a partir de las 17 aquí en el Centro Cívico, en el Salón Eloy Camus, abajo en el subsuelo, apenas ingresa por Avenida España y la Avenida Ignacio de la Rosa, ahí están los emprendedores seguramente a partir de las 17 Jesús. ¿Cuándo y cuánto falta, no? ¿Cómo determinar cuándo y cuánto se va a cobrar la entrada para el Bicentenario, el teatro? De eso tampoco se ha hablado nada. Una semana por lo menos. Ahora, por ejemplo, vine a hablar con el doctor Roberto Juárez y está en Chile. Dicen que no saben si va a estarle a ser su oficina aquí en la parte de Cultura, o donde estaba la oficina de Ubalo Hidalgo, o si va a ser en Turismo. Porque la idea de Greenspan, la ministra de Turismo, era tenerlo cerca, estar, digamos, ella y al lado para tener mejor contacto. Como debe ser. Porque recordemos, claro, como en la sesión anterior, Dante Elizondo estaba allá en la calle Sarmiento y Libertador, y acá estaba la otra parte. Pero me parece, por lo que me han dicho, que Juárez se va a la calle Sarmiento. Dichoso de... Recién nombrado ya comenzamos a viajar, ¿no? Y bueno, debemos saber qué pasa. Así que, por lo que me dice la secretaria de la ministra de Cultura, me dice, mira, estamos muy ocupados esta y la próxima semana. Así que, después de estas dos semanas, vamos a ver cómo vamos a instrumentar la venta de las entradas del Teatro Luis Centenario. La primera función sería, digamos, por invitación. Y las otras dos, los segundos y tercer días, serían abiertas al público y ahí verían de qué manera. Pero estiman que puede llegar a ser como se hace siempre con el Auditorio Juan Victoria, que tiene casi la misma capacidad, 1.100 personas. Sí. Creen que va a ser de esa manera. Bueno, señora, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Tenemos oyentes. Hola, buen día. Hola, buen día. Maestro, lo escucho. A los grandes de la radio. Hago una pregunta, ahora que está la... Tienes más que...